¿Qué tal amigos de Marquesina 22? En esta ocasión les tenemos un programa especial dedicado al crítico de cine Gustavo García que hace 10 años falleció y que ahora recordamos y que a través de este programa le rendimos un sentido homenaje y para hablar justamente de eso me acompaña la maestra Guadalupe Ferrer. ¿Cómo estás Guadalupe? Hola, ¿cómo estás Julio? ¿Qué tal Sergio? Y también está Sergio Raúl López, periodista cultural y crítico cinematográfico. ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, mucho gusto estar aquí y sentirme como en casa, ¿no? Siempre, justo esa era una de las cosas que tenía Gustavo García hace unos 10 años atrás, se paseaba por los pasillos de Canal 22 como si fuera su casa, llegaba y decía frases como andaba por aquí y decidí pasar a saludarlos. Con esa afabilidad hablaba del mundo del cine y la transmitía al público de muchísimas maneras, pero bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su vida, su carrera y su legado también. Maestra tuvo la oportunidad de trabajar con él y de alguna manera guiarlo en este camino de la crítica cinematográfica porque fue su profesora. Bueno, realmente eso es más exacto. No trabajé yo con Gustavo. Le di clases. Me tocó muy cerca de, no sé si fue segundo o tercer trimestre, digo perdón, semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la verdad es que Gustavo es inolvidable porque era una persona sumamente simpática, con una acidez en el humor, daba unas vueltas de tuerca. A mí me tocaba trabajar en ese momento con los estudiantes, investigación y redacción documental y él hacía unas composiciones fantásticas. Se inventaba un mundo mágico, luego supe que era de chapas y entonces veía que todas estas historias que construía con unas tías antiguas en chapas y todo el colorido que le daba, pero sobre todo todo el jugo que le sacaba a lo costumbrista era fantástico. Entonces era inevitable descubrir a un alumno que destacaba por eso, por un ingenio, por un atrevimiento, por escribir muy bien, además escribía muy bien y de ahí pues Gustavo se volvió inolvidable para mí. Y fui siguiendo el rumbo de su carrera durante todos los años que estuvo él, no me refiero nada más como estudiante, sino en toda su vida profesional. Se hizo radio, televisión, revistas, también eras lector, digamos, de su trabajo y pues con el tiempo también nos hicimos amigos de Gustavo García. Pues yo lo recuerdo de adolescente, leyéndolo en sábado el uno más uno, por ejemplo, pero después cuando ya empecé a escribir algunas pequeñas reseñas de cine, muy joven, mis grandes referencias eran aquellos fascículos de Clio, que eran riquísimos, eran pequeños, pero eran muy abundantes de información, ¿no? El de Pedro Infante que hizo, hizo también, los dos que yo tenía de cabecera eran el de la época de oro del cine mexicano, que hizo junto con Rafael Laviña, otro querido amigo, y un tercer fascículo que era el cine actual mexicano, cine contemporáneo mexicano, no recuerdo el título, que lo hizo con José Felipe Coria. Y eran unas obras que estaban llenas de detalles, tenían toda la información que se requería, eran muy formales, pero al mismo tiempo estaban llenas de anécdotas muy entretenidas y de un humor sarcástico justamente, que, por ejemplo, cuando hablaban de la Panavision decían la cámara que forjó una cinematografía, en vez de la Virgen que forjó una patria, ¿no? Entonces, era muy dado a dar ese tipo de comentarios, pero no solo para sus textos, sino para sus comentarios al aire y fuera de él. Claro, yo tendría que hablar además de la gran persona que era, ¿no? Y de la amabilidad que tenía con sus alumnos, porque fue maestro también muchísimos años en la UAM Xochimilco. Y en la propia facultad. Y en la propia facultad. Y en la propia facultad. Y digamos que en el camino diario del periodismo, ¿no? A mí me arropó 15 años atrás. Este programa se llama Marquesina porque lo iniciamos con él, ¿no? Él tuvo la amabilidad de incluirme dentro de este programa, pues como su aprendiz o su patiño, dirían otros. Pero ahí estaba, ¿no? Tenía esa paciencia y ese tesón de profesor, de decir, ah, mira, es por aquí, creo que podríamos hacer esto. Y así que este programa 15 años atrás lo hacíamos solo para las redes sociales, ¿no? Para el YouTube. Y pues salíamos platicando del cine nacional y del cine internacional. Y como ya lo decía, ¿no? Pues siempre tenía como este aguijón siempre listo para atacar si era necesario. Sin destrozar completamente la película, ¿no? Me comentaba algunas anécdotas extraordinarias, ¿no? Como cuando fue a entrevistar a Ang Lee por la película de Hulk, ¿no? Y entonces, pues me decían esos entonces, hace unos ayeres, que se dio cuenta que Ang Lee se dio cuenta que no le había gustado la película. Y que se lo preguntó dentro de la entrevista y que le dije, pues sí, la verdad es que no me gustó tanto la película. Y que entonces empezó una entrevista real entre un gran cineasta, un gran crítico de cine y una película que tal vez valía poco la pena, pero la charla está ahí. Hay que buscarla. La vamos a recuperar para mostrársela al público un poco, saber acerca de este trabajo de Gustavo García. Me gustaría que me hablas rápidamente, Sergio, ¿cómo ves justamente al paso esta trayectoria de un periodista y un crítico de cine como lo es Gustavo García? Lo único que yo lamento es que no haya escrito más libros, porque su último volumen fue esta entrevista larga con Ismael Rodríguez, de la que, por cierto, se le había perdido gran parte del material. Pero, por ejemplo, en ese libro te explica cosas extraordinarias, ¿no? Toshiro Mifune, Pedro Infante, Pedro de Urdimalas, cómo hizo los tres huastecos. Y fue a Hollywood a que le dieran una asesoría, Frank Capa, del que había sido asistente, que le decía Smiley. Y después le dijo, ya no me digas Mr. Capa, ya dime Frank. Bueno, Pancho, ¿no? Porque ya eran colegas, ¿no? Sí, sí. Le decían hasta los dos. Y cómo hizo los efectos especiales para que Pedro Infante apareciera, tres veces a cuadro, como hacían en el cine silente, como habían hecho con Errol Flynn o con Olivia de Haviland. Entonces, esos datos que él ponía ahí, sus hintos y breves, pero sustanciosos. Lo mismo en sus ensayos, ¿no? Era un tipo muy lúcido para escribir, ¿no? Se le daba mucho la... La escritura. La vis literaria en su escritura, ¿no? Y, sobre todo, esta personalidad apabullante, ¿no? Los periodistas regularmente son mucho más callados o... No te puedes tú poner con el entrevistado o con la fuente porque, pues, las noticias son ellos, no tú. Pero en ese sentido, él sabía cómo navegar sin perder jamás esa esencia del periodista, pero ser una estrella como crítico de cine, ¿no? Así es, mi querido. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para seguir hablando de Gustavo García, de su legado y, por supuesto, de esta gran personalidad que tenía. Volvemos en un instante. Pues ya estamos de vuelta y ahora me gustaría hablar justamente de cómo era Gustavo García como alumno, porque de eso pueden hablar muy pocos. Mira, yo creo que desde ahí era claro que con el tiempo él se iba a volver una gente muy seria en su trabajo y sus reflexiones iban a estar muy bien argumentadas. Te lo digo porque de pronto, si piensas, si era un alumno latoso, estábamos en la universidad, no era que se aventaran papelitos, pero siempre estaba muy atento al momento en el que incluso podía ser un comentario por un lado muy pertinente o por otro lado muy chusco para señalarte que tú también estabas incurriendo en algo que te ponías de pechito como maestro para que un alumno listo pudiera agarrar al vuelo, como terminar incluso una frase, ¿no? Entonces, yo creo que Gustavo realmente es una gente que tenía sustancia y que tenía conocimientos y que aplicó muy bien en la estructura de su pensamiento las formas culturales que fue obteniendo a partir de su visión del cine. Lo digo un poco porque, tú lo decías hace rato, Sergio, aparte de tener una buena pluma, ¿no? Pues tenía la cabeza llena de ideas bien estructuradas. Entonces, pues si tú lo vas viendo con el tiempo en las revistas en las que participó, las cosas que fundó, por ejemplo, Contro... Intolerancia. Intolerancia, o sea, Intolerancia era un referente, ¿no? En el mundo del cine tú veías unas discusiones entre grupos de críticos dentro del medio cinematográfico y la verdad, Gustavo destacaba. Te gustaban leer sus cosas porque sentías que más allá de lo que podían ser simplemente posiciones frente al mundo o frente a una película o frente a la industria, había un pensamiento más elaborado. Yo creo que eso a Yala Blanco le gustaba de Gonzalo. Creo que ahí había un encuentro entre ellos. Entonces, pues sí, eso era. Un muchacho que a inicios de su carrera destacaba por juguetón, por ingenioso, digamos por relatoso, pero que todas estas cosas generadas se combasen en un ingenio inteligente. A mí, la verdad, yo lo disfruté mucho como alumno. Sí, tenía muchísimas facetas. Justamente mencionabas hace rato, la maestra mencionaba la revista Intolerancia, ¿no? Que se convirtió en un referente que estaba Gustavo también como estandarte de este grupo también de críticos de cine, Sergio. Director fundador. Yo soy editor de revistas, además de periodista. Entonces, siempre me ha traído mucho la atención un amigo justamente de Filmoteca, Jorge, me hizo favor de regalarme ocho ejemplares de Intolerancia, ¿no? Híjole, eran una referencia al grado que yo llegué a republicar algunos artículos en Cinetoma de aquel grupo, ¿no? Que era un grupo muy consistente. Andrés de Luna, que después se volvió aerotómano. Chema Espinaza, que ahora es director de museos, ¿no? Y este, director de la Cereja de México. Miguel Ángel Kemáinco, que también pasó por ahí o por Nitrato de Plata, en la que también estuvieron, ¿no? Que fue un segundo proyecto. En fin, ¿no? Rafael Laviña. O sea, era un grupo muy consistente. Y era como el grupo de jóvenes que aparentemente estaban en la guerra esta de Jorge Ayala Blanco contra el resto, que el resto eran los de la revista de cine, en fin, ¿no? Toda esta cantidad de gente que hacía estas revistas que, digamos, que venían de nuevo cine, ¿no? Que era esta revista que después impulsaría como la renovación del lenguaje cinematográfico mexicano. Y ya con intolerancia, yo creo que ya es un punto muy específico de un momento de sumo esplendor de la crítica en México, ¿no? El propio Gustavo lo dice en una entrevista que le publicamos en Cinetoma cuando hablamos, hicimos un número de crítica de cine. Él decía que, bueno, a ellos les tocó que de pronto, aunque había una crisis en el cine mexicano con este asunto de las sexy comedias y de las comedias de balazos de los hermanos Almada, que por cierto acaba de morir uno más de ellos. Sí, claro. Decía, con Echeverría se fundó la Cineteca, había salas de arte como las de Alatriste, había incluso cines de Coza que se dedicaban al cine de arte. Sí, sí, sí. La Cinematográfica en Uruguay es enorme, su Cinemateca es de las más importantes de América Latina. Fíjate que hace rato mencionabas, por ejemplo, la manera en la que Gustavo citaba las anécdotas, ¿no? O sea, porque además era muy sabroso, esa parte era fantástica. Pero si tú te das cuenta, ninguna era gratuita. O sea, estaba ahí construyéndote un contexto y una atmósfera. Entonces, y aparte te la hacía, pues, muy interesante porque uno es chismoso, ¿no? Entonces, sí, claro, Gustavo tenía muchos, muchos méritos como crítico, pero también venían de un ejercicio de la docencia. Yo tengo, he formado en algunos momentos equipos con jóvenes, bueno, ahora ya gente mayor, pero, digo mayor, con respecto a mí, menor. Este, pero que fueron sus alumnos y te decían, me fascinaba la clase de crítica cinematográfica que daba en la facultad. Es que aprendí todo, es que aprendí a entender, a ver las capas, aprendí. O sea, realmente yo creo que fortaleció muchísimo su ejercicio como crítico cinematográfico. Toda esta reflexión que tenía que hacer para transmitir conocimiento en la docencia. Así es, la verdad es que Gustavo tiene muchísimas facetas. Tenía ese mood televisivo y radiofónico que prácticamente ningún crítico de cine tiene. Actualmente, según yo, pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Entonces, vamos a seguir hablando en un ratito que regresemos para hablar justamente de Gustavo García. Volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta y seguimos hablando de Gustavo García. Y ahora me gustaría hablar de la importancia de un personaje como Gustavo García en la crítica cinematográfica de nuestro país. Porque se ha modificado la industria y también se ha modificado la forma de hablar de las películas a través de las redes sociales, en los periódicos, en la televisión y en el radio. Así que me gustaría saber un poco su opinión, maestra, acerca de pues esta ausencia o esta orfandad que de pronto de alguna manera también dejó Gustavo García, pues en los medios que colaboraba y en las personas que lo seguíamos a través de su trabajo. Bueno, Julio, me preguntas a mí que tú debes saber bastante más sobre el asunto. Pero yo creo que de todos modos era muy interesante ver a Gustavo en distintos programas de radio, en distintas columnas, cumpliendo con sus clases. O sea, toda esta versatilidad que de alguna manera los medios no son iguales. O sea, tienes que comportarte de una manera con el radio y otra en la televisión. Y bueno, ya no es un asunto de comportarte porque no actúas en el salón de clases, pero tienes que conducirte de otra manera. Esta forma de estructurar él, sus distintas facetas, esta versatilidad, yo creo que no es fácil de encontrar. Bueno, y como escritor, aparte de columnas. Y sí tiene que ver con un carisma que tenía también. O sea, había una parte de él que tenía una especie de ángel que hacía que fuera empático y bien reconocido. Entonces, si me preguntas si esa gente hace falta, claro que hace falta. Siempre hace falta gente inteligente, siempre hace falta gente bien intencionada, dispuesta a trabajar porque algo se construya mejor, a contribuir a la construcción. Entonces, yo sí creo que hay un lugar para que ahora que estamos precisamente recordándolo en un mes en el que se recuerda a los que se fueron, pues invitemos a Gustavo, ¿no?, a que venga a dar consejos a los oídos de los jóvenes que lo conozcan. Creo que sí hay una obligación en un sentido de los herederos de decirles a los jóvenes que lean, por ejemplo, Intolerancia, que lean sus trabajos, porque sí se aprende, sí aprenden mucho, ¿no? Entonces, sí. Hizo todo tipo de libros hasta de música. ¿Sus libros? Sí, sus libros. Sí, yo recuerdo mucho que él insistía, por ejemplo, en Cinema Red, que era su programa de largos años. Dice que yo llego los sábados temprano y llega un nuevo joven cineasta a platicarme su película. Y mi labor es decirle exactamente que esa no es la película que él hizo y que sus buenas intenciones no corresponden con lo que está a cuadro. Y a mí lo que me importa como crítico es hablar de lo que veo a cuadro. Por más que se indignen, se enojen o se molesten y te digan, tú no sabes dirigir, ¿no? Que acaba de pasar una cineasta diciendo, los críticos no hablan del diseño sonoro y no hablan de cómo emplazamos la cámara y cómo editamos y cómo movemos. Dices, no, porque todo eso es la técnica que está al servicio de la narración. Y si nos perdemos de la narración, pues el cine no sé qué va a hacer. Algo puramente contemporáneo, ¿no? Casi de museo. Y él lo tenía muy claro. Entonces, pero lo hacía de una manera no agresiva, sino lúdica. Claro. Y como una especie, sí, de maestro, de tutor, para que mejoraran las cosas. Sí, perdón. Cuando yo te digo bienintencionado, me refiero precisamente a eso. No me refiero que le des el avión, ¿no? Ay, qué bonito todo, qué bien te salió. O, ¿no? Sino que le señales en realidad lo que le puede ayudar, ¿no? A ver las cosas posibles para mejorar, ¿no? Sí siento que hacía eso, Gustavo. Sí, no, y no se callaba las palabras. Cuando tenía que ser mordaz y duro. Pues es que era mordaz. Por ejemplo, con nosotros, ¿no? Salió un libro de Cineteca que se llamaba Cine Contemporal Mexicano. Y se supone que teníamos que ser, pues, nuevas plumas las que estuvieran ahí, ¿no? Eran diez ensayistas. A mí me tocó a Matt Escalante, curiosamente, que le sigo haciendo la biografía. Permanente ya. Su biógrafo eres. Su biógrafo, pero Gustavo publicó en Nexos un artículo súper duro en contra de ese libro. Porque el prólogo era de Jorge Ayala Blanco. Y él decía que aquí estaba la nueva generación de la crítica mexicana. Y él como que se molestó porque decía, es que nos está brincando a muchas generaciones, ¿no? Y quizá tenía razón. Pero, es decir, él tenía esta claridad y esta potencia, ¿no? Y yo creo que en el Ariel, cuando conducían juntos las entrevistas detrás de los ganadores, que nosotros estamos ahí juntos haciendo las fotos para Cinetoma, la foto oficial del Ariel, yo creo que te tocó, ¿no? Sí, la verdad es que siempre era muy amable. Y nos tocó esa última ceremonia de la élite. Estaba enfermo y ya se sentía mal. Pero más allá de eso y de recordar, digamos, que esa faceta, a mí me llamaba mucho la atención encontrarlo cotidianamente en las funciones de prensa. Digamos que los grandes críticos de cine que yo leía o regularmente, ya no iban. Digamos que ya no se juntaban con el pueblo. Pero él sí, él iba religiosamente a todas las funciones de prensa, saludaba a todo el mundo. Se pasaba 10 minutos saludando para poder llegar a su haciendo. Y era impresionante cómo la gente lo buscaba, los propios periodistas, al final para saber qué opinaba, ¿no? Para tener ese primer acercamiento a una película a través de lo que él creía, ¿no? Y era muy interesante, la verdad. Y le gustaba ver todo tipo de películas. Eso también siempre me llamó la atención. Que no se dedicaba solamente a lo oculto o a lo que estaba en boga en ese momento, digamos, en los grandes festivales de cine. Sino se iba a ver una película mexicana de comedia, de no sé qué. Y recuerdas, recordarás, Sergio, que tenía cuñada esa frase de Star Wars que decía esta saga nos va a enterrar a todos, ¿no? Y bueno, sus palabras se han vuelto realidad, ¿no? Han pasado muchísimos años. Y sigue. Esta saga sigue y seguirá por muchísimos años más, ¿no? Digamos que esas palabras incluso hasta proféticas tenía el buen Gustavo García. Pero no sé cómo lo vean también, digamos, en esta figura del crítico que también un poco se ha desdibujado con el paso de los años. Tenía una frase muy buena que decía, es que ya nos desplazaron los taquilleros de los cines comerciales, nos desplazaron a la crítica. Ahora yo diría que son los influencers también, que actúan como taquilleros. Pero decía, yo no me imagino que en el cine de variedades la gente llegara a preguntarle a la taquilla si está buena la película. Nos leían. Dice, ha habido un cambio muy radical en la labor de la crítica. Y lo lamentaba mucho. Claro, no. Bueno, y además esta situación se volvió un fenómeno muy malo para el cine mexicano porque la gente llegaba a los conjuntos cinemas, a las salas de cine a preguntar o a comprar el boleto para la película mexicana y el taquillero le decía, no la vea. Además, sí. Es muy mala. O sea, era como un embate ahí incomprensible. Y tú dices, bueno, ¿qué espera la gente cuando va a ver una película? Pues espera pasar un buen rato. Así sea un drama o una comedia o lo que sea. Espera emocionarse. Y uno lo que quisiera, y yo creo que Gustavo al final del día, a pesar de ser un crítico celoso de su profesión, lo que hubiera querido es que el espectador se formara bien para hacer una crítica. O sea, que el espectador empezara a desarrollar la posibilidad de ser el crítico de la película, a analizarlo, a saber cómo, a formar públicos críticos. Entonces, sí, decía algo así como que nos toca no solamente ser críticos, nos toca ser educadores. Claro. Y luego a Vaya la Blanca le decía, sí, en una ciudad de 20 millones, sabemos 20 críticos, nos toca de millón. No, pero era muy cierto. Y recuerdo ahora cuando hicimos esta mesa de críticos en el Teatro Benito Juárez, con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que por ahí van a también transmitir. Va a pasar la MX en nuestro cine, esta charla completa. Y ya la verán, pero me acuerdo que yo me presenté como periodista cinematográfico, porque yo no me quería decir crítico jamás. Y yo decía, y los críticos, ¿no? Yo a diferencia de los críticos, y me decían, no, darling, perdón, yo estoy de periodismo, y yo también soy tu colega periodista, no soy solo crítico. Y creo que eso es muy interesante en su caso, porque sí combinó el periodismo con la crítica cinematográfica, que son dos modelos de trabajo diferentes, y en él se conjuntaban. Por eso podía ser historiador, ensayista y académico. Claro. Y tenía, digamos, esa fase también como de la música muy dentro de él, y le lanzó un libro todavía poco antes de fallecer. El de Chiapas. El de Chiapas, de la música de Chiapas. Perdón, me interrumpí, maestra. No, 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 me quedé pensando que al final la intención es aportar elementos para el análisis, ¿no?, cuando eres un crítico. Más que emitir un juicio lapidario o muy elogioso, lo que quieres es aportarle a quien te lee elementos para que analice. Por supuesto le convidas tu opinión sobre el asunto, pero buscas que con los elementos que aportaste pueda elaborar un juicio, ¿no? Y yo sí creo que Gustavo trabajaba para eso. En este mundo, efectivamente, en donde de pronto, pues un realizador se levanta, lee el periódico y ve que le fue re mal a su película, pues sí es a veces devastador. Y a veces, ciertamente, la crítica suele ser injusta. Porque uno no sabe si el crítico, a lo mejor ese día iba, pues le había pasado algo horrible, lo había abandonado la mujer, la vida le parecía espantosa y entonces se zumbó a la película. Pero la verdad es que en términos de una crítica, por eso sus libros son muy importantes, una crítica positiva es la que propone, la que propone los elementos para poder analizar. Yo sí sentí que hacía eso, Gustavo, sí lo sentí. Y él hacía muy clara la diferencia entre recomendador y crítico. O sea, el recomendador es el que pone las cinco estrellitas y que te dice no la vea o sí la vea. Y dice, nosotros no hacemos eso. Nosotros analizamos la película en muchísimos elementos, pero sobre todo, le decía, ¿qué me comunica lo que veo a pantalla? Insisto en eso porque me parece fundamental. Eso es exactamente. Porque a veces, sí, muchos de nuestros cineastas van a la escuela y aprenden las reglas perfectas de la gramática cinematográfica y las aplican. Y creen que con eso basta. Pero eso es la base sobre la cual vas a narrar. Vas a ejecutar tu forma de expresarte al mundo. Claro. Y a veces, por estar muy clavados en la técnica, se olvidan un poco de aquella otra parte que es la narrativa. Y él se lo recordaba. Claro. Y lo hacía de una manera, insisto, en un espacio de los que ya no hay, con programas largos, con programas de entrevista. Y bueno, acabó hasta escribiendo en récord. Así es. Y estaba muy divertido porque si estoy en un periódico deportivo haciendo crítica de cine, pues me dejan hacer lo que yo quiera. Porque nadie me lee. Está muy bien. Nadie de los editores, pues. Él cree que no lo leían. Pero si te gusta el deporte, chance a ti te gusta el cine. Lo leían muchísimo. O compraban el periódico por leerlo. Pues ya nada más falta agradecerles que hayan estado con nosotros aquí en este programa y hablar tan lindas palabras de Gustavo García, mi querido profesor y amigo. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. No, gracias por permitirme expresarme de este personaje indispensable para nuestro cine. Yo nada más recomiendo, ¿no? Por favor, busquen su obra. Exacto. Que es fundamental. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julio. Yo me sumo a la recomendación de Sergio. Busquen su obra. Así es. Busquen las marquesinas que deben estar ahí justamente en el YouTube de Canal 22. Ahí hay más de 100, ¿no? Estamos bastante más jóvenes. Busquen la revista Intolerancia. Y obviamente por ahí deben estar sus programas de radio también. Nosotros nos despedimos. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!